Hola, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante y muy útil para nosotros. Son los virus y los antivirus mentales. ¿A qué nos referimos? Probablemente tú has visto una planta que la tienes en una maceta o la tienes en el jardín, que está hermosa, está resogante, está todo muy bien. Y de repente comienzan las hojas a hacerse pequeñitas, comienzan a hacerse amarillas y la planta comienza a morir. Ese es un virus que le ingresó a la planta y que le provoca enfermedades y hasta la muerte. Al igual que esos virus atacan a las plantas, hay virus que atacan a nuestro cerebro, a esto tan maravilloso que tenemos entre nuestras dos orejas. Y que tiene nada más y nada menos que 100 billones de neuronas o células cerebrales. Estas millones de neuronas se comunican entre ellas y forman canales. Y esos canales son los que nos permiten tener y vivir las experiencias diferentes que se han dado desde que estábamos en el vientre de mamá. Cuando éramos pequeños fuimos creciendo hasta nuestra edad actual. Sucede que no todas esas experiencias han sido buenas y nos dejan marcados, nos dejan entristecidos, nos dejan limitados y sin poder alcanzar lo que debemos alcanzar. Eso es lo que llamamos nosotros virus mentales. Aquellos programas que fueron incluidos en nuestro cerebro desde el vientre de la madre y que no nos permiten lograr lo que queremos. A veces pensamos que no nos merecemos las cosas, a veces pensamos que eso no es para nosotros. Con tristeza vemos que otros sí lo logran y nosotros no podemos. Y cada día nos derrotamos o nos desanimamos o nos conformamos a nuestro destino, como lo llamamos. Pero eso no tiene que ser así, porque al igual que en las plantas existen productos o insecticidas que matan esos virus, para nosotros tenemos algo que no nos va a matar, por supuesto, pero que sí nos va a liberar de esos virus, de esas enfermedades que no nos dejan llegar a donde debemos llegar. Hemos visto en otras oportunidades que desde que nacemos somos triunfadores, somos excelentes. Sin embargo, no hemos llegado a alcanzar niveles que quisiéramos y nos encontramos en el área emocional afectados, nos encontramos en el área laboral insatisfechos, nos encontramos en el área económica sin dinero. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué escucho que somos tan perfectos? ¿Por qué escucho que somos maravillosos? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no lo he logrado? Es porque existen virus en tu mente que tienen que ser detectados y tienen que ser limpiados, al igual que tuvieras una computadora. Si a tu computadora le ingresaron virus que no dejan correr los programas como deben correr, se va a congelar, se va a cambiar, todo lo que tenías que hacer te va a demorar, hasta te vas a enojar. ¿Cuántas veces cuando no funciona bien la computadora, pues nos enojamos y vamos contra ella? Igual pasa en nuestro cerebro. Hay cosas que queremos arrancar y no nos dejan. Queremos hacer algo y no nos permiten. Vemos con pena, como te dije, o tristeza, a personas que decimos, pero esa persona no tiene los estudios que tengo yo. Yo tengo más capacidades. ¿Y por qué es que esa persona sí tiene eso? Y te voy a decir algo. Es porque esa persona tiene más sano el cerebro que tú. Lo tiene sin virus. Porque o se lo sacó o ha trabajado en mantener un cerebro sano. Esa persona cree que se lo merece. Esa persona cree que todas las cosas mejores vienen hacia ella. Esa persona busca otras personas ganadoras que le alimenten su mente y a quien aprender. Esa persona no es envidiosa y se pone triste cuando ve que otros tienen cosas mejores. No, sino que quiere aprender. Y dice, si otro lo logró, yo también puedo hacerlo. Así es que te invito, primero, a que hagas un análisis de cómo están las diferentes áreas de tu vida. Ahora, que hagas un análisis de 1 a 10. ¿Cómo está tu área emocional? ¿Estás contento o contento con lo que has llegado? ¿Cómo está tu área laboral? ¿Te sientes feliz de que sea lunes? ¿O es para ti un martirio que llegue el lunes? ¿Cómo está tu bolsillo, tu cartera, tu cuenta bancaria o tus tarjetas? Ese es otro indicativo muy poderoso de cómo estamos. ¿Cómo estás en las relaciones con los demás? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas bien con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo? Si tu respuesta es no, no, Silvia, no, me llevo bien, tengo un 3, tengo un 2, tengo un 4, es momento de reconocer que necesitamos ayuda. Primer paso, reconoce que necesitas ayuda. Cuando ya eso lo sabes, entonces comienza el proceso de buscar en qué área necesitas que alguien te oriente o te guíe. ¿Te吸as bien con tus hijos,